Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos al Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida el Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida el Señor. Honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. Amén. 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 Cantemos al amor de los amores Cantemos sin cesar Dios está aquí Venid adoradores Adoremos a Cristo en el altar Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida el Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios el amor Amor por siempre a ti 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 Gracias.